hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar un gato a partir del número 9 vamos a hacer un número 9 bien grande empezamos haciendo el círculo más o menos así y luego bajamos la linea de esta manera ya con nuestro número 9 vamos a empezar a hacer en principio el rostro nuestro gato para eso vamos a hacer primero un ojo grande así justo al lado hacemos el otro así y hacemos las pupilas dos puntos negros algo así muy sencillo luego vamos a hacer la nariz que es solamente un triángulo entonces hacemos un triángulo abajo para la nariz luego vamos a bajar una linecita y ahí grande vamos a hacer la boca entonces la boca viene algo así una curva grande que terminamos con otra línea aquí al borde ya después de tener esto podemos hacerle los bigotes que son tres por cada lado sería 1 2 3 y por acá lo mismo 1 2 y 3 ya tenemos ahora sí la carita de nuestro gato vamos a hacer las orejas que la primera subiría más o menos por acá por la linea que tiene que venía del 9 y la llevamos hasta acá ya tenemos la primera orejita vamos a hacerle dos lineas así por dentro y al lado vamos a hacer otra entonces la otra orejita sube más o menos hasta la misma altura y luego se abre algo así y llega hasta acá ya tenemos las dos orejitas lo mismo hacemos las dos líneas por dentro y ahora vamos a centrarnos en el cuerpo por acá más o menos lo mismo lo mismo lo mismo hacemos las dos líneas por dentro y ahora vamos a centrarnos en el cuerpo más o menos bajaría el doblez de la pata para que se vea que está así como flexionado y desde acá entonces vamos a hacer unos arcos el primero que se combina con esta línea que ya venía bajando aquí vamos a hacer una línea y aquí vamos a hacer las otras paticas que se ven dos y otro arco acá un poco más pequeño tres cerramos y vamos a dividir los deditos entonces aquí y acá entonces esta sería la pata trasera y esta las dos de adelante por acá antes vamos a bajar el cuerpo vamos a bajar una linecita que llega más o menos hasta acá de esta manera y ahora vamos a terminar haciendo aquí abajo como una casita donde él está parado entonces simplemente vamos a alargar esta línea por acá también esta linecita acá unimos esas dos y aquí por dentro vamos a hacer un arco para lo que vendría siendo como la entrada de la casa y conocer una curvita para que se vea que tiene profundidad que es hueca y aquí ya lo único que nos falta entonces sería hacer la colita del gato muy fácil hacemos una curvita así y ya entonces tendríamos el dibujo de nuestro gato a partir del número 9 de una forma muy rápida y muy muy sencilla y ya está y ya está Gracias por ver el video.